La decisión ahora recae en la Corte Suprema. El presidente de la máxima corte de Estados Unidos ordenó poner en pausa la decisión de una corte inferior que ordenaba derogar el título 42 el 21 de diciembre. La decisión fue tomada tras una petición de último minuto de 20 gobernadores de Estados republicanos, que argumentaron que el fin de la medida crearía una crisis mayor en la frontera. El llamado título 42 fue puesto en marcha durante la administración Trump y autoriza la deportación inmediata de migrantes que intenten cruzar la frontera de manera irregular. El Departamento de Seguridad Nacional, que se preparaba para el fin de la medida, indicó que cumplirán con la orden temporal. Mientras avanza esta etapa de litigio, continuaremos con nuestros preparativos para administrar la frontera de una forma segura, ordenada y humana cuando se levante la orden de salud pública del título 42. Lo que están jugando son con las emociones, las emociones de tantos migrantes que en verdad le hemos echado ganas para llegar aquí. Miles de inmigrantes como Edward Acevedo esperaban el 21 de diciembre para presentarse en un puerto de control fronterizo y solicitar asilo. La Casa Blanca, sin embargo, ha sido clara sobre el proceso. Cuando el título 42 desaparezca, volveremos al título 8, que permite un proceso para garantizar que a las personas se le pueda escuchar sus solicitudes de asilo y aquellos que no tengan una base legal para quedarse serán deportados rápidamente. En 2022, la patrulla fronteriza de Estados Unidos interceptó a un número récord de inmigrantes. La oposición republicana del presidente Biden asegura que el fin del título 42 triplicaría la llegada diaria de inmigrantes, algo que la propia Casa Blanca no desestima. Jorge Agobian, Voz de América.